Hola Winis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. En un canal de noticias tailandés se estaba hablando acerca de cómo problemas podrían arruinar la reputación de los actores de BL, o actores de series Y o actores de series Y como se conoce allá en Tailandia. Y es que aprovecharon la oportunidad que uno de los reporteros de ese canal estaba haciendo una entrevista con Saint y le preguntaron acerca del tema. Me gustaron muchísimo las palabras de Saint y es por eso que hago este video, porque siento que Saint, quien es un actor que ha hecho series BL, se podría decir que fue uno de los pioneros con su éxito Love by Chance, que todos recordamos y amamos, tiene una gran trayectoria como productor de series BL y series CL, así que él nos da una opinión bastante profesional pero neutra. Así que Winis, antes de continuar con este video, no olviden por favor suscríbirse a este canal, activar la campanita y notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y no olviden darle like y comentar. Si se ha hecho un video, ¿qué es lo que se puede ver? pero si no existe en el espacio para que no se crezca en este momento. Cuando trabajamos todos los días, no se pierda la pierda la pierda, pero no se pierda la pierda la pierda. Pero no se pierda la pierda la pierda la pierda. Desde el primer lugar, desde el primer lugar, hablamos sobre el trabajo de ellos, sobre el trabajo de nosotros. En realidad, en el programa, los que tienen la pierda la pierda, los que tienen la pierda la pierda la pierda. Eso es muy bueno. me gusta. Por favor, se puede ser un buen concepto. Como puede ser un buen concepto. Se le formó algo que tiene que busca, y luego se puede ser un buen concepto. Se puede ser un buen concepto. En realidad, se hizo un buen concepto, nos dice que se muera un problema, se puede ser un problema. Todos los que hayan en la pierda la pierda. Dos cosas que parezca en esta zona Y es que en este canal de noticias se abordó la problemática porque ha habido muchos problemas negativos sobre los actores Y, actores VLs últimamente Entonces un entrevistador le preguntó a Saint cómo manejó las noticias negativas de la prensa ya que ha estado en la industria de las series VL o series Y durante tanto tiempo Así que Saint respondió Para mí creo que acción es igual a reacción Cuando hacemos cualquier cosa somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones y cuando asumimos la responsabilidad debemos aprender y mejorar nosotros mismos Yo lo veo de esa manera, aprender, mejorar qué hemos hecho mal y nunca volverlo a hacer O a veces podemos ser un caso de ejemplo para que este tipo de acción no vuelva a ocurrir para nosotros mismos o para otros Actualmente trabajo todos los días, así que no seguí mucho las noticias Puede haber algunos problemas que se han visto pero no lo sé a detalle o no están detallados Cualquiera que venga a trabajar conmigo hablamos desde el principio si su estilo de vida coincide con el nuestro Para mí lo importante como actor es la meta Si alguien tiene una meta, esa persona luchará y se esforzará para alcanzar esa meta Esas fueron las palabras de Saint Luego los entrevistadores continúan Bueno me gusta, habla bien Habla bien y es un pensador maduro Ha pasado por muchas cosas solo, luchando, superando, tomando el drama y los problemas negativos Así que su discurso es muy bueno Algunas experiencias nos hacen crecer Podemos usar lo que hemos aprendido para transmitirlo a otros que tienen problemas Y seguir apoyándonos unos a otros Dos cosas que mantendrán a los actores en la industria del entretenimiento durante mucho tiempo son Lo primero es ser profesional, cómo llegar a tiempo, al trabajo, disciplina, respeto por los adultos Y lo importante es no olvidarse de superarse Y non Saint tiene los dos Los entrevistadores están de acuerdo con las características positivas profesionales que ha mantenido Saint Durante todo su recorrido por la industria del entretenimiento y la industria del entretenimiento de las series BL o series Y Realmente una respuesta muy hermosa Sobre todo como sabemos que Saint ha luchado y ha superado muchos obstáculos dentro de su carrera Como actor, cantante, modelo, empresario, CEO, productor De todo Saint es lo que quiere ser Pero el punto aquí es que sabemos que para Saint no ha sido fácil Luego de los miles de rumores que se inventaron en él Luego de quererlo perjudicar y verlo hasta el suelo Él literalmente ha luchado, ha afrontado todos estos problemas Y ahora Saint es una de las personas más reconocidas en el mundo del entretenimiento en Tailandia Más respetado, más amado, más admirado y más querido Productor de series BL como Secret Crush on You Y la exitosísima serie GL, Gap The Series Y es que todos quedamos enamorados de las hermosas Sam y Moon Pero el objetivo son las palabras tan lindas de Saint Que yo se las quería compartir Porque sabemos que a veces a los actores de series BL Como que los envuelven en problemas o los meten en problemas que nada que ver Y Saint ha abordado este tema bastante lindo Cabe mencionar que esta entrevista tiene que ver con las últimas entrevistas de MG o Mewi Golf Pero como ven Saint ha mencionado que él es una persona muy ocupada Que él no está concentrado en los chismes de la prensa Pero él da un gran consejo Y es que cuando una persona quiere comenzar a trabajar en cierta área con él Le dicen a la persona si su estilo de vida es compatible con lo que va a desarrollar dentro de la empresa Y es que Saint es una persona muy profesional y muy tranquila, muy linda, muy todo Pero bueno Winnie's, un video que me gustó mucho por las palabras de Saint Y espero que a ustedes les haya gustado Ya que viene de la opinión de un actor de BL y un productor de series Y tailandesas Espero que les haya gustado este video Y no olviden por favor suscribirse a este canal Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Y no olviden darle like y comentar Yo soy Pimaho y nos vemos en el próximo video Bye bye Gracias